Música Hermano Puertas, yo soy cristiana, mi pareja no lo es, pero quiero casarme, ¿qué debo hacer? Si tú quieres casarte y tu parejo o tu pareja no quiere casarse, te recomiendo que ayunes por él, siete días para que el Señor toque ese corazón y se casen por amor, que no sea una cosa obligada, sino por amor, así como se entregó el Salvador por nosotros, por amor fue llevado a la cruz del Calvario y allí en la cruz del Calvario siguió amándonos y orando por nosotros, perdónalos padres porque no saben lo que hacen, si ustedes viven juntos es porque se aman, ¿qué van a esperar? Resuelvan ese problema, cásense para que estén bien delante de Dios, delante de las autoridades, delante de la iglesia y con vuestras propias conciencias. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer, ninguna religión puede...